22, a mí les comentamos que ahí tiene este video, ¿no? Su llegada a Cajamarca, al candidato presidencial a quien nos referimos, Santauro Humala está en pantalla ahí bueno, ¿qué es lo que dijo? Fue recibido con insultos al llegar a la región como parte de la gira que está haciendo él, ¿no? Sí, bueno, está haciendo la campaña, ¿no? Pero no contó con que en Cajamarca le iban a recriminar el papel que cumplió este señor en el recordado Andaguaylazo ¿no? Así que bueno, va paseándose con su discurso por aquí y por allá, pero en Cajamarca le dijeron aquí no, ¿ah? Eso ha ocurrido, le han dicho de todo un poco y ha sido grabado también, ¿no? Es de la propia gente, ¿no? Porque él siempre se queja, no, que manipula Ahí está, la gente finalmente hizo que arranque con sus camionetas Pero vamos a dejar